Hola mis amigos, ¿cómo pero cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y en esta ocasión vamos a seguir hablando del tema de la federalización que muy bien, saben todos, ya hemos tocado varias veces en el canal y hay que también decir que hay otros canales que ya lo están haciendo ¿Por qué? Porque esto es como un despertar realmente como iniciar un nuevo chip en cuanto a cómo se lleva un país y desde el inicio siempre les he dicho chicos que ojalá todo el mundo fuese autónomo federal, así fuesen países, porque es que estos sistemas centralistas lo que hacen es subyugar incluso las mismas oportunidades de crecimiento del mismo país bajo el rótulo de una capital centralista se esconden muchas cosas y nosotros estamos acostumbrados a que todo sea así si usted va a hacer una gestión por ejemplo en una ciudad como Medellín como Cali, como Barranquilla, como Bucaramanga, como Villavicencio hay ciudades que las consienten pero ojo, las consienten porque se lo ganan y porque realmente les dan unas oportunidades de gestión mucho más ligeras pero aún así dentro de esas ciudades viene un punto donde dicen no, es que amigo aquí te toca ir a Bogotá porque esto ya no lo hacemos desde esta ciudad esto te toca ir allá y dependiendo la gestión te toca ir a vivir un tiempo a Bogotá ¿cierto? incluso las mismas oportunidades te arrastran a vivir en una ciudad como Bogotá que tiene sus virtudes y tiene sus grandísimos defectos empezando por la cultura ciudadana y yo lo que digo miles y miles de veces muchas regiones ya se merecen ser autónomas ¿cierto? yo no digo nada de Perú porque desde que se funda Perú Lima ha sido la que se ha traído toda la riqueza y las demás provincias o regiones vienen a Lima a conseguir porque realmente Lima se ha concentrado como el epicentro ¿cierto? de todas las oportunidades en el Perú pero el resto en Colombia eso no funciona porque es que han surgido muy buenas ideas en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga en Cartagena pero al final el rótulo se lo lleva no, porque es que yo soy Bogotá y como soy Bogotá tengo que tener todo ¿por qué? porque soy DC porque soy Bogotá, DC si la reforma constitucional de 1991 hubiese tenido éxito ya chicos realmente yo en estos momentos podría asegurar que Medellín estaría pisando a los talones a Bogotá en casi todo porque en estos momentos le pisa los talones pero también la supera en algunas áreas y Bogotá tiene que reconocer si lo han reconocido los gobernantes ¿cómo no lo va a reconocer un ciudadano el común? Medellín supera a Bogotá en muchas cosas ya pero no es la capital y para ellos así esté en la inmunda Bogotá es la mejor Bogotá es la mayor ciudad del país ¿cierto? el centralismo chicos no deja respirar a las regiones incluso regiones productivas como Antioquia, Santander se han visto en la obligación de ir a Bogotá a pedir un peso cuando ya se lo ganaron nunca se le ha retribuido a Antioquia lo que se ha ganado ni a Santander ni a Valle pero aún así les toca ir allá ¿por qué? porque todos los recursos que Bogotá los redistribuye según ellos creen es la necesidad del país cuando es las mismas regiones las que necesitan solucionar dificultades básicas como el agua potable por ejemplo en la Guajira o por ejemplo una mejor calidad en la vivienda y accesibilidad al Chocó pero no ¿cierto? ¿y sabe qué es lo más irónico de la misma vida? que el sistema centralista premia a los que producen en este caso sí el Chocó llega y le dice al gobierno gobierno yo necesito una línea de metro subterránea o necesito una autopista que comunique a Quibdó con Capurganá ¿qué le dice el gobierno? en algunas palabras ni le contestará pero en el mejor de los casos le va a decir no vemos geoestratégica tu posición ni tu productividad para invertirte porque tú no nos aportas casi nada a nosotros mientras que si un departamento como el Valle de pronto exige algo le van a poner más atención porque es una economía importante dentro del territorio del país 5 o 6 departamentos producen cerca del 80% de la economía y son 32 departamentos que desigualdad tan horrible que corrupción tan grande hay en Latinoamérica estamos muy bien posicionados en corrupción y en desigualdad ustedes sabían eso muy bien entonces ¿qué se busca con el federalismo? respetar a las regiones productivas y darle oportunidades a las regiones pobres no darles no darles regalías eso son mermeladitas porque ¿qué hace el corrupto? él se la gasta es que esa es la realidad si la tierra no es capaz de tapar el sol ¿cómo lo va a hacer un dedo? chicos esa es la realidad del país nosotros y es que yo soy un ser humano todos sentimos rabia desesperación sentimos tristeza mucha alegría orgullo pero entre esas la rabia que a uno le da desde las regiones es ¿por qué Bogotá se cree tanto con lo de las regiones? Bogotá no sería no sería lo que es gracias a las regiones y el bogotano que diga eso es muy pero muy bocón porque es que nosotros conocemos muy bien que muchas empresas incluso les toca irse para Bogotá ¿por qué? por varias razones la primera porque tributan más poquito segundo porque tienen todas las instituciones ahí cerquita y no necesitan hacer grandes traslados tercero por la ley de impuestos de pronto que les permite a Bogotá tener más productividad o sea el mismo rótulo le da a Bogotá las oportunidades y aún así el mismo bogotano se atreve a decir que es que Bogotá produce todo lo que prácticamente la mayoría de la economía del país yo les valgo eso bajo una circunstancia que reconozca que reconozca al bogotano o los que viven en Bogotá porque es que ah ¿por qué no se echa la culpa a nosotros? nosotros solamente somos ciudadanos pero es que los bogotanos hablan porque viven en Bogotá eso es algo lógico el bogotano va a respaldar y va a defender eso pero si el bogotano consciente sabe que si ellos a la hora de hablar que es que Bogotá es la que más produce deben saber que también gran parte de esa productividad son empresas de Antioquia Santander Valle Atlántico Bolívar que están ahí no es que hay es que somos la gran Bogotá y todo lo que hay aquí lo hemos hecho los bogotanos eso es mentira hay muchas empresas que se fueron para allá y aún así le echa la culpa a otras ciudades que es que ustedes son muy violentas todo esto lo ha ocasionado el centralismo la gran división de la gran Colombia lo provocó el centralismo me hago entender porque Panamá en estos momentos todavía tiene un sistema como tipo centralista porque es que hay que reconocer que es que hay a todo el poder que estás en Ciudad de Panamá pero estoy seguro que más adelante Colón crece va a exigir algo en Ecuador hay un sistema no tan centralista porque es que Guayaquil debe hacerse respetar porque es que aporta mucho entonces que es que Medellín es gracias a Bogotá eso es totalmente una paja aquí todos sabemos chicos que Antioquia le ha dado muy buenas ideas al gobierno y por alguna razón le tienen que hacer caso también le tienen porque mientras sea Colombia le tienen que hacer caso y correr a Antioquia porque es que Antioquia les da y nunca se la ha retribuido vuelvo y les repito y sigue habiendo gente ignorante que dice que el metro en un 60% lo paga el gobierno cuando es al revés el 60% del metro lo está pagando la ciudad y eso que en algunos años es Medellín la que aporta y paga más rápido la deuda que el mismo gobierno ya que es que el tren ligero a la 80 este si lo va a ese si porque aquí todo hay que hablarlo como es el 70% del metro ligero a la 80 lo va a poner el gobierno el 30% Medellín pero se lo merece se lo merece se lo merece y ya si eso se lo estuviera exigiendo otra ciudad como Barranquillo a Cartagena cierto de pronto habría una gestión más larga porque es que son ciudades que hay que respetar pero ellas deben saber que ellas no producen mucho y ellas no tienen la capacidad de exigirle tanta billonada al gobierno esa es la verdad ese es el sistema premiado del centralismo y ahí es donde muchos dicen ah pero es que han tenido que hacer beneficio al centralismo ese es el único beneficio que si ella habla le tienen que parar bolas pero el resto chicos a Antioquia nunca le han devuelto lo que se merece nunca nunca y aún así los bocones dicen que porque van y le invierten todo a Medellín o a Bogotá a Bogotá pues no sé porque ya hemos dicho que Bogotá es gracias a las regiones pero a Medellín que ha producido ella las oportunidades y de ahí le toca darles que la parte de Bogotá ella tiene derecho a exigir lo que quiera Medellín tiene el derecho a exigir lo que quiera Cali tiene el derecho a exigir lo que quiera Bucaramanga tiene el derecho a exigir lo que quiera y hasta ahí con sinceridad no hay más ciudades por eso a mí a veces me parece como no sé las regiones del Caribe o parte del oriente el sur el suroccidente partes del centro exigir más de lo que producen por favor seamos realistas aún así se le ha dado muchas cosas a la región Caribe y aún así muchos de allá siguen también diciendo que es que es gracias a las gestiones de los costeños ellos tienen que admitir por ejemplo que el puente Pumarejo y sigue habiendo gente que sigue afirmando que el puente Pumarejo puso plata la costa toda esa platica mío se las puso el gobierno entonces yo lo que digo es que hace una persona exaltándose y teniendo orgullo por algo que no se merece por algo que no tiene sentido por algo que no aportó Bogotá tiene derecho a sentirse orgullosa porque han habido bogotanos que han sacado la cara por esa ciudad que han sacado la cara por la capital pero no puedes llegar a decir que es que las demás regiones son gracias a Bogotá la mitad de Bogotá es hecha por el resto del país con eso les digo todo y si hubiese tenido éxito la constitución del 91 donde se tomó en cuenta la federalización y se cayó las demás regiones en estos momentos como Antioquia le estarían pisando los talones en casi todo a Cundinamarca y a Bogotá porque son regiones que siempre han sido no eso no es ahora no es que les dio envidia y ahora quieren todos progresar como el resto siempre han sido visionarias siempre entonces ¿cuál es la conclusión? Bogotá se está llevando las oportunidades por el rótulo y las demás regiones tenemos que exigir autonomía porque no la merecemos y las demás no esperar a que le den plata sino ganarse en las oportunidades porque las mermeladas no son buenas eso corrompe y eso ayuda a la corrupción chicos espero que les haya gustado este tema nos vemos entonces en uno próximo ya saben qué hacer dejen su valiosísimo comentario que estén muy bien gracias